Música Donde quieran que vayan mis pasos, vas conmigo Si a mi viejo le doy un abrazo, vas conmigo Si la radio me grita un golazo, vas conmigo Porque soy de tu esquina, una cita, eis de amigos Porque te quiero, con todo el alma y todo lo que tengo Eres el centro de mis sentimientos, te quiero, te quiero cada día más Porque te quiero, con todo el alma y todo lo que tengo Porque en tu suelo trabajó mi abuelo, te quiero, te quiero cada día más Donde quieran que vayan mis pasos, vas conmigo Como un tango en el fuese de Troilo, vas conmigo Y que nunca he gastado, me falte los domingos Porque soy como el vino y el himno argentino Porque te quiero, con todo el alma y todo lo que tengo Tú eres el centro de mis sentimientos, te quiero, te quiero cada día más Porque te quiero, con todo el alma y todo lo que tengo Y que seas laación de tierra, le comprena Y que más f untuk de conocer que abuelo, me salvo Porque te quiero, te quiero, y que ha hecho No, no es por suerte Así que estoy como unaendum Y vite Cho me CONCINE Lo he asmodernizándongo Tu sección Y si te interesa Y así que vamos a aprender Tanto Lo he as común No, no, no tengo que hacerlo de la cara, pero la forma de la cara es solo y la cara es solo. Y la cara es solo y la cara es solo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, la cara es el que nos da. No, no, no. No, 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 no, no.